Nos encontramos en el Estadio Municipal de Jesús María, un partido más de la fecha del Interligas, Coma Perú. En el campo de juego está el equipo en puente, piedra, blanco, rayados con negro, nueva estrella, Juventus. Ahí está la disposición, frente a sus líderes de Jesús María, que está derecha a izquierda, camiseta tipo la gente de Barcelona. Somos Deporvía TV, apoyando el deporte en general, recorriendo todas las canchas. Muy bien descuento, el equipo puente, piedra, 3 a 2, se ha puesto el marcador. La gente puente, piedra, que venía hasta Jesús María, se emociona y busca el empate. ¡Vamos! ¡Buena que es la blanket! ¡Bosta, bosta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso con el peso! ¡Eso es! ¡Hacemos otro juego! ¡Dale! ¡Vamos, Yeysho! ¡Vamos, de vuelta! ¡Vamos, de vuelta! ¡Eh, profe! ¡Tranquilo, eh! ¡Métale, dale! ¡Chámez! ¡Armisto! ¡Vamos! ¡Antona! ¡Arrabbio, curado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, de vuelta! Aproveché. Etiqueta de bolo sacó el arquero. Cuatro a dos viene ganando. Jesús María a Puente Piedra. Líderes Jesús María a Nueva Estrella Juventus de Puente Piedra. Estamos aquí en el Estadio Municipal Jesús María del Campo de Marte. Vamos, vamos, vamos. Dale, ahí, dale. Bien. ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten! ¡Ten! Gracias por ver el video.